En próximos días arranco un curso de podología en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Conversamos con la docente responsable del mismo. Este curso de podología es un curso integral que va a ayudar al profesional, al futuro profesional, a desenvolverse en los temas más comunes que necesitamos para atender a nuestros abuelos, que son los que más necesitan nuestra atención. El podólogo está especializado en atención de micosis, que es lo que también es una problemática en las personas que tienen diabetes o que también son geriátricos o ancianos. ¿Cuándo empieza este curso? Este curso empieza el día miércoles 23 de agosto a las 14 horas. Y es no solamente teórico práctico, sino tiene pasantías. También tenemos un mes de pasantía en un geriátrico que se llama Nuevo Horizonte, que siempre nos abre las puertas a la institución y que en donde nos desenvolvemos y trabajamos todo lo que se trabaja en este curso de seis meses. Seguramente transmitir esos conocimientos, los tuyos, significa que te gusta mucho lo que haces. Sí, amo mi profesión. En realidad hace 12 años que ejerzo la profesión y esto de dictar y brindar el apoyo al alumno hace que yo también como persona crezca. ¿Reiteramos día, lugar y hora del curso? Bueno, el día miércoles 23 de agosto a las 14 horas los espero para empezar el curso de Podología.